hola bienvenidas al taller de bolas navideñas al final tendréis este resultado vale rosy no sabes las ganas que tengo de que me enseñes a hacer este árbol de navidad tan original porque todos los años mi árbol de navidad es este el texto de la ropa sucia vamos a empezar el taller estáis todas y todos preparados tenemos un alumno nuevo tenemos todo listo para montar la bola vamos mamen darte vida hija pero qué sala eres rosy vamos a echarle un poquito de nieve a la bola porque qué sería de la navidad sin nieve verdad sin nieve menos mal que me habéis ayudado porque yo por mí solo no puede haber hecho esta fábrica de la navidad